y bendiciones bendiciones que la paz de dios reina sobre sus vidas en este hermoso día nos sentimos contentos me sentimos más que bendecido de compartir una vez más con ustedes en este espacio hablando entre nosotros compartir el vídeo suscribirte a nuestro canal y darle like así que cada vez que tomamos un contenido te llegue de primero así que recuerda suscribirte al canal de youtube bien mis amados hermanos y tenemos un tema muy interesantísimo 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 que es el tema de la familia en peligro de extinción familia en peligro de extinción bien en estos últimos tiempos que no ha tocado vivir a nosotros se ha levantado una serie de de corriente una serie de de programas antivalores para destruir la institución más hermosa creada por dios que es la familia sino si nos ponemos a ver en los medios de comunicación en los medios gubernamentales y en el sistema mundial hay un proyecto que es para destruir la familia lo podemos ver a través de la propagación a través de la forma en que quieren promover las agendas de vía del levianismo las agendas homosexuales que son los factores principales que afectan lo que es la familia por eso la iglesia debe mantenerse orando y velando como buenos atalayas que somos y también educando y formando la congregación y también fortaleciendo los matrimonios y fortaleciendo la familia porque hay una agenda del mismo infierno del mismo diablo para contraarretar lo que es la institución creada por dios en los medios de comunicación se promueve el levianismo se promueve el homosexualismo que son factores a la verdad la verdad que afectan la buena moral por eso satanás desde el principio ha querido destruir la familia porque porque sabemos que la familia es una institución creada por dios y que también forja lo que son las sociedades si tenemos una familia destruida una familia si tenemos una familia destruida una familia sin valor también esto se va a reflejar en la sociedad y vamos a tener también sociedad sin valor y sociedad sin valor así que satanás ha venido ha querido destruir la familia porque entiende de que destruyendo la familia también destruye la sociedad pero se 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 le olvidó de que hay una iglesia que vela una iglesia vigente una iglesia que promueve los buenos principios y los buenos valores y una iglesia que está dispuesta a pelear la buena batalla de la fe para que la institución creada por dios que la familia se mantenga de pies en estos tiempos turbulentos así que te invito evangelista pastor maestro a que promovamos los buenos principios y promovamos lo que es la unión familiar en nuestras congregaciones ya basta de hablar temas y temas triviales y que tenemos para la talga falda corta y hablar de cuántas cosas cuando hay temas como esto que muchas veces no se tocan en la congregación no se hablan de los matrimonios no se hablan de la familia no se hablan de los de los de los problemas que están afectando hoy en día que es la parte matrimonial entonces vamos a hablar temas coherentes temas edificante y a promover lo que es la unión familiar también factores que están influyendo influyendo lo que es la destrucción de la familia son los vicios los vicios están acabando el alcoholismo la drogadición están destruyendo los buenos principios amados hermano no hay un infierno más grande cuando un miembro de la familia está pasando por un tema de vicios tanto sea alcoholismo como drogadición esto trae depresión hay problemas hay confrontación está en contienda y esto a la larga la corta va afectando y va destruyendo lo que la familia por eso te invito a orar te invito a aclamar te invito a promover a dios al dios que te llamó para que para que podamos contra arrestar estos esta agenda del mismo infierno que se ha levantado en contra de la familia mire otro factor determinante que está haciendo de que las familias estén peligro de extinción y la falta de comunicación la falta de comunicación es algo que afecta cuando no hay comunicación efectiva en el matrimonio esto afecta de una manera brutal lo que es la relación entre pareja y esto se ve a diario por la parte de los mismos celulares hermano los celulares están acabando y muchas veces nosotros le prestamos más atención a un celular que a nuestros hijos que a nuestra familia que a nuestra esposa con otro esposo pasamos el diente o trabajando y cuando llegamos de trabajar en vez de de compartir con nuestros hijos como te fue como 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 le fue al esposo la esposa en vez de hacer esto lo que hacemos es tomar un celular y comenzamos a chatear y a ver las redes sociales que no es malo hacerlo pero hay que hacerlo con con sabiduría entendimiento hermano necesitamos padres responsables necesitamos más responsables porque ya se está perdiendo la gente lo que está en teteo y cuántas cosas 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 que promueve satanás para mantener la familia y los miembros principales familia envuelto en teteo en fumeteo en changueo lo que sea que termine en ello que afecta lo que son los buenos valores entonces vamos a levantar una campaña en contra de los de los de los antivalores que están promoviendo en las redes sociales tanto en youtube como facebook twitter y también interna que están invadiendo una serie de agendas antivalores que afectan lo que es los buenos principios y la buena costumbre de la familia hoy en día hay canciones también que promueven la promulgada y promueve lo que son la infidelidad eso ya lo que está acabando y los últimos tiempos se ha levantado un gran una gran ola de divorcio por falta por la infidelidad por 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 tantas cosas hermanos que nosotros a veces obviamos pero tenemos que ponernos en el asunto tenemos que ponernos las pilas y contrarrestar al diablo porque la familia es el bien creado por dios para bendecir la sociedad si tenemos o sea en familia destruida familia podrida vamos a tener sociedades podridas y sociedades destruidas así que recuerden está en peligro de extinción pero la iglesia tiene el poder y la autoridad para promover lo que son los buenos principios y los buenos valores recuerda darle like al vídeo compártelo suscríbete a nuestro canal de youtube y así activa la campanita para poder ver todas las notificaciones de vídeos así que recuerda este es el espacio hablando entre nosotros y bendiciones gracias 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 y